Cadena 30, la televisión más abierta. Estas imágenes que está usted viendo son parte de la fiesta de la Epifanía celebrada en Bulgaria, donde algunos cristianos ortodoxos se olvidan del friazo que hacen aquellos lugares y saltan a las... Si usted lo alcanza a ver, casi lo siente, congeladas aguas del río allá en Bulgaria, mientras que otros, bueno, lo que hacen es un muy desfile colorido, un muy colorido desfile de música, porque eso de meterse al agua no es tanto lo suyo. Yo soy Yuri Díaz Sierra y así se abre esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias en este primer lunes del 2014. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.